Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de Tecnología y Celulares y quiero darles mis comentarios con respecto a uno de los juegos que es muy interesante y es con respecto a Motorcross y se llama Supercross. Voy a hacer clic ahí y así es como empieza el juego con un pequeño video. Los gráficos en este juego son espectaculares. Vamos a adelantarlo para ir de frente al juego. Vamos a seleccionar Default que es por error. Vamos a ir de frente a Race y ustedes pueden acá escoger cuál de todos los circuitos quieren. Yo en este caso voy a no ser un excelente corredor. Acá ustedes pueden escoger el tipo uniforme y el tipo de moto haciendo en la moto, moviendo la moto o moviendo la persona que se encuentra al costado. Vamos a seleccionar estos dos. Vamos de frente a Race. Ustedes pueden practicar en caso deseen practicar. Pero vamos de frente a Race. Vamos a seleccionar Race y ahí vamos. Acá ustedes manejan la motocicleta utilizando sus manos. Es un poco difícil. O sea que es fácil me voy a salir de la pista. Ustedes pueden acelerar con el verde. Como ustedes pueden ver los gráficos son muy buenos. Ahí me salí de la pista. Muy interesante el juego. Perdón. Es difícil mantener el juego. Voy a ir despacito mejor. Ahí está. Ahora sí. Voy a ir despacito mejor. Ya me salí totalmente del juego. Bueno, es así. Es bien difícil, como lo voy a repetir, manejar la motocicleta y poderla enseñar en la pantalla. Vamos a ver aquí. Vamos a dar la vuelta. Nada más para demostrar que el juego, si ustedes lo manejan sin la cámara, pues lógicamente es muy entretenido y muy divertido para jugar. Y los gráficos son espectaculares. Bueno, ese es mi comentario con respecto a este juego. Ya saben que para cualquier consulta ustedes pueden visitar www.tecnologíacelulares.com para mayor información con respecto a este juego. O en caso de ustedes quieran comprarlo o quieran saber un poco más pueden ingresar a la tienda de Apple utilizando su celular a App Store o pueden entrar directamente por medio de su computadora a iTunes. Y estos son mis comentarios con respecto a este juego. Muchas gracias.